os voy a pedir por favor que le echéis un vistazo a una página web alma audio tiene un catálogo selecto tiene un catálogo limitado pero en el buen sentido de la palabra tiene un catálogo restringido a una serie de productos de muy alta calidad algunos más conocidos otros menos conocidos pero como dije anteriormente selecto fijaos por ejemplo los giradiscos del fabricante amg que no tiene nada que ver con mercedes en este caso fijaos por ejemplo en las cápsulas fonocaptoras de ds fijados por ejemplo a ser ex ese nombre un tanto difícil de pronunciar y el que os traigo hoy que para mí era un desconocido y ha sido una caratísima pero realmente grata sorpresa cualito del fabricante audio hongari hará menos fríos en la mano o sea en el y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo de Audio Hungary o Audio Hungría, o como lo queramos llamar, había estado trabajando en el telón de acero para el KGB. Se había dedicado a instalaciones de sonido en un entorno profesional y saben muy bien lo que se hacen y han trabajado en un entorno que, como sabemos, muchas veces supone una disciplina tan exigente, tan rigurosa, que es el campo de aprendizaje para el audio doméstico en muchas ocasiones. Así que el Alma Mater decidió luego, posteriormente, abrir la marca que conocemos actualmente, ya después desaparecido toda esa estela de los países satélite de la Unión Soviética, de la antigua extinta URSS, y aparece Audio Hungary. Y vemos, como no podía ser de otra forma, ese anclaje, esa ligazón permanente que hay con el mundo del audio anterior de las válvulas, los dispositivos de vacío. Vemos un fabricante que apuesta claramente por válvulas, por dispositivos de vacío. Y así viene el audio Hungary A50i, el que os traigo hoy. Vamos a hablar, como siempre, de los típicos parámetros que analizamos, aunque pueda ser todo un tópico, pero si empezamos con el factor puñómetro, habría que decir que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sabéis por qué? Porque se puede uno terminar rompiendo el puño si se empeñan en hacer puñómetro con este gran mando a distancia. Por vez primera, un mando a distancia parece un mando a distancia de un producto caro, porque lo es. Tened en cuenta que el A50i es un producto que a priori, sobre los 7.000 euros, evidentemente no se deja comprar. Ahora bien, ya veremos a lo largo de este vídeo lo que ofrece. Y, en este sentido, ¿qué ofrece? Pues un mando a distancia que es un bloque de acero pulido, que pesa, se siente como tal, tiene buen tacto la botonadura, y además tiene una capita de cuero en la parte trasera donde van insertadas las pilas. Tiene muy buen tacto, tiene muy buen feeling, pesa mucho, máxima calidad constructiva. Y, ¿qué decir del amplificador integrado? Te podrías dejar igualmente los nudillos golpeando el A50i. Me recuerda un tanto al diseño, por ejemplo, de los Yadish, o incluso de la Macintosh 275, que también conozco porque ya sabéis que tengo un par de ellas. Y ese diseño que yo le llamo, me vais a permitir la licencia, ya que llevo una camisa de BMW, y muy ligado al mundo de la automoción, chasis autoportante. Me explico, no es eso, ya lo sé, pero bueno, así hacemos los vídeos más entretenidos. Se trata sencillamente de una lámina gruesa, además de acero, que integra los componentes y que sirve de chasis. No solamente es la carcasa, sino que además es el propio chasis del conjunto. La parte inferior realmente es un guardapolvos, a diferencia de lo que ocurre con otros aparatos, en los que el guardapolvo es la parte superior. No, en este caso es la parte inferior, como dije, si podemos poner las fotos de algún Yadish o de algún Macintosh 275, por favor, por favor, edición. A ver si producción me pone a mí alguna foto aquí dentro. Vais a ver que también estos productos, pues evidentemente montan ese chasis, que yo denomino autoportante, donde lo que es la propia carcasa hace de chasis del producto. Pues igual tenemos en el Qualiton, con sus nada desdeñables 26 quilazos de peso, porque el aparato pesa lo suyo, transformadores hechos en casa, transformadores toroidales, componentes de la máxima calidad para entregar, diría que 50 vatios, pero es que ahora veremos por qué no puedo decir con tanta claridad que son 50 vatios. En clase apura, eso sí, ya dije, con una calidad de construcción fabulosa, unos acabados impresionantes, pero sobre esto de los acabados, ya que estamos hablando del factor puñómetro, dejadme que os digo una cosa. Cuando uno lo ve, parece, ya que hoy voy a hablar un poco de automoción, nos guste o no nos guste, que tiene una sensación de encontrarse ante un boli de carreras de los años 70, incluso de una escudería poderosa, pero de los 70. Ya veréis a qué me refiero. Pero esto lo vamos a tratar directamente dentro del apartado mojo factor. Con esto del coronavirus está todo mucho peor, es toda una terrible decepción. Nos han tapado las caras con las máscaras, nos han embozado, nos han quitado las sonrisas, no nos dejan ya besarnos, ni abrazarnos, ni intercambiar fluidos, se ha convertido en algo aburridísimo todo. Pero recuerdo que antes del coronavirus había en el Jarama, en el circuito del Jarama, que tengo aquí cerca de casa, un evento que se llamaba Clásicos del Jarama. ¿Y por qué os cuento este rollo? Pues porque la última vez que estuve, tenía en exposición ni más ni menos que todo un Porsche Porsche 917K. El terrible, el 917, un coche que daba pavor conducir. Yo nunca he conducido uno, ni probablemente, muy seguramente, nunca lo haré. Pero, ¿a qué os voy? Pues tuve la pasión de acercarme, le hice unas fotos de otro foto, al 917, y vi cómo algunas sujeciones se hacían con chapas, parecía que en algunas ocasiones había cinta americana, la tosquedad de las soldaduras, le hacía uno pensar y decir, este es el coche mítico de Porsche, este es el que ha ganado tantas veces Le Mans, este coche que en la recta de Le Mans se ponía Mulsanne, se ponía no sé cuántos kilómetros por hora, decían que superaba los 350 kilómetros por hora. Este coche terrorífico que tanto corría, pues el que pudimos ver en la película de Steve McQueen, Le Mans, pues efectivamente, hay casi artesanal, un coche de un gigante de la automoción como Porsche, sin embargo, fijaos para las carreras lo que tenía. Y en efecto, todo esto venía al hilo del Qualiton. Uno percibe el Qualiton dentro de este mollo factor como si fuese un Porsche 917K, o como si fuese un Ferrari o un Alfa Romeo, o si fuese un Lambo de competición de los primeros, o una bala plateada de Mercedes. Entonces, lo percibe así, percibe uno, es decir, madre mía, este aparato parece que es un aparato, es un bólido de carreras de los 70. Es algo tosco, pero se le presume la eficacia. Es verdad que, por ejemplo, lo que es el encapsulado de los transformadores podría estar quizá un poco más ornamentado, podría estar hecho de forma un tanto más lujuriosa, podría haber sido mejor acabado. Pero luego tenemos ese chasis que anteriormente denominado autoportante con ese cromado que es lujurioso en absoluto, y, por tanto, realmente transmite una muy buena sensación. Por tanto, no es ese producto que podría ser ya un bólido de los modernos, de esos bólidos eléctricos que ganan ahora las 24 horas de Le Mans. No, no es eso. Ya no es un Audi de competición de los que ganaban Le Mans. No, estamos hablando que podría representar, por ejemplo, un Audi Research, un Macintosh bien acabados, bien concebidos, bonitos, atractivos, entran por el ojo. No, este es un Porsche 917K. Así se las gasta a nivel de mollo factor. Es algo rudo. Es un producto que te dice yo soy de la extinta Hungría, de la Sapelite, de la Unión Soviética. Te lo dice a las claras y apuesta por ello, pero dejadme que os diga que luego efectivamente tiene esa misma eficacia que tenía el 917K. Vamos a hablar ahora del apartado de sus válvulas. Ya sé que no tengo un apartado específico para hablar de las válvulas cuando hago esto. Tenemos una entradilla para los cortes de audio, para el puñómetro, para el mollo factor, pero para hablar de válvulas no. Y me diréis, ¿y por qué? Esperadme un momentito, un momentito. Alma Audio me ha prestado el Qualiton con las KT-150 y también con las KT-170, las nuevas KT-170, que van montadas actualmente en el amplificador integrado. Sin embargo, si le echáis un vistazo a la web del fabricante de AudioHungary, veréis que lo sirve con KT-120 y ahí anuncia 50W en pura clase A. Evidentemente, si tiramos de 150, o tiramos de las 170, las cifras no son las mismas. Por eso digo que no me atrevo a decir sin más que se trata de un modelo de 50W en clase A pura, porque probablemente con las 150 y aún más con las 170 de Tsun Tsun, entregue más de esos 50W. Y vaya si se siente, porque el aparato se siente pletórico, se siente vigoroso, poderoso, le han hipervitaminado y le sienta muy bien. Utiliza SC83, SC88, tanto en la sección de preamplificación como en los controladores de las válvulas de potencia y el aparato, pues francamente, suena muy bien, pero voy a ir posteriormente a eso. Antes, alguna pincelada, alguna nota característica que me ha llamado la atención es las entradas. Tiene una entrada para Mini XLR. A mi modo de ver, hubiera sido deseable que hubiesen puesto una conexión XLR y no utilizar el Mini. Luego tiene entradas de línea convencionales, Singlanded RCA. Los terminales de las conexiones de las casas acústicas también son de muy buena calidad. El aparato está bien concebido. Tiene muy buena calidad, percibible al tacto, sin perjuicio de que, como dije anteriormente, a veces parezca un tanto espartano y rudo, pero luego, en lo que importa, vaya si es fino. Clase A pura, que últimamente me viene cautivando desde la QFACE 800 con algún coqueteo que he tenido claramente con la clase A anterior, no me ha ido tan bien. Siempre traigo a colación aquella experiencia un tanto insatisfactoria que tuve con las maravillosas, digo maravillosas, porque sé que la prensa las trata como tal, XA 60.8 de Passlabs, que sin embargo, pese a ser dos bloques monofónicos, pese a esos transformadores toroidales que montan cada unidad, pese a esa bancada de condensadores electrolíticos, los transistores, ese exceso de sobreingeniería que es la XA 60.8, me transmitió la sensación de ser un tanto endeble, especialmente en el grave. La vi falta de garra, la vi falta de pegada, la vi, la sentí pura, la sentí muy esmaltada, muy voluptuosa, con mucho sirope almibarada, pero en cambio, para mí, le faltaba control, le faltaba garra. Entonces, a partir de ahí, desarrollé una cierta aversión a la clase A y se me curó con el AcuFace E800, que por cierto, va a entrar ya una época en la que voy a tener que dejar de usarlo porque no veáis qué calor que desprende el aparato. Es que te puedes hacer el desayuno encima del E800 por las mañanas, qué calor que desprende. Sin embargo, ya os digo que me tiene absolutamente encandilado el de 800 de AcuFace, clase A pura, 50 vatios, que llega a dar 400, picos dinámicos, a un ohmio no se arruga, es un aparato que tiene una fuente de alimentación sobredimensionada, es un aparato que suena precioso y además contundente, lo tiene todo, me tiene como me tiene, enamorado, como el tor de la luna. Entonces, la comparación ahora era otro clase A pura, digo, pues no sé si va a pasar como pasó con los bloques monofónicos de Pass Labs, o en cambio, mantendrá un poco como me pasa con el E800. Paradójicamente, sobre el papel, el E800, que es un pedazo de bicharraco, podrí uno pensar que es menos capaz que dos bloques monofónicos de Pass Labs, que son cada uno 45 kilos de peso. Es verdad que el ECOFACE también es, ojo, pero estamos hablando de cualquiera cosa. Sin embargo, al final, tiene uno la percepción de que el E800 entrega, empuja más y es igual de bonito sonando que los 60.8 de Pass Labs. Paradojas de la vida. Entonces, la duda con el Qualiton era, ¿empujará tanto como lo hace la QFACE? ¿Le pasará como les pasaba a las Pass Labs que se quedarán abajo un poco escualidas? Bueno, pues, la verdad, la primera sensación que muchas veces es la que cuenta fue la decir, madre mía, qué bien que suena esto. Y, a veces decís que se me nota mucho cuando algo me ha gustado mucho, que soy muy entusiasta, que se me nota que por la cara que pongo, creedme cuando os digo que el Qualiton me ha sorprendido y mucho. Hace cosas que igualan al E800, con lo cual ya os podéis imaginar de lo que estamos hablando y hay cosas que hacen diferente. No me atrevería a decir ni mejor ni peor. Fijaos que esto ya es mucho decir. Repito, lo estoy comparando con un amplificador integrado de 18.000 euros, el E800, que probablemente sea el mejor amplificador integrado del momento. Es verdad que todavía me queda por escuchar el Griffon, el 300. Dudo mucho, no lo sé, nunca se puede saber que el 300 de Griffon sea mejor. Lo dudo mucho, pero bueno, en fin, he escuchado cosas tan pesadas como hace poco el Dagostino Progression o el Macintosh 12.000. Ojo de lo que estamos hablando. Bueno, pues tenemos un amplificador que cuesta la mitad que el Acuphase de 800 y os tengo que decir de antemano que me ha parecido que hacía las cosas igual de bien en muchos aspectos, en casi todos los terrenos, en todos los aspectos y en cambio en alguna otra cosa lo hace diferente y te quedas pensativo diciendo ¿y cuál te gusta más? Y dices es que son distintos. No sabría decir que uno es mejor que el otro. No creo que uno me haya gustado más que el otro. He visto que hay claras diferencias en la voz y sin embargo no te sabría decir con cuál me quedaría a la hora de decir pues tal o cual. Hombre, evidentemente el Acuphase es el mío, no lo voy a cambiar. El Acuphase me ofrece muchísimas cosas que nos ofrece el Qualiton a nivel de flexibilidad operativa, etcétera, que ahora no vienen al caso. Ahora yo os quiero hablar sencillamente de lo que es sonido. Y siendo así como es os tengo que destacar lo primero y como estoy metiendo directamente en el terreno de que me ha parecido como suena. Pero pues vamos a ver ¿qué me ha parecido y cómo suena? Pues silencioso y esto es mucho decir. Cuando digo silencioso y es mucho decir porque quitando la honrosísima excepción que para mí representa Macintosh que parece que fuese una tumba de silenciosa como es la MC275 que se veis que Macintosh viene haciendo válvulas también desde que empezó con lo cual ojo que aunque el catálogo de Macintosh esté poblado fundamentalmente por transistor y estado sólido cuando Macintosh se pone a hacer válvulas vaya que se hace cosas bien hechas muy silenciosas muy pulcras dicen que la MC275 de Macintosh que es un arquetipo que es un estándar que es no sé una BMW GS1200 1250 es un Porsche 911 lo que queráis dicen que es un poco más asesona eso sí es incombustible es un clásico no defrauda yo tengo dos en monopararelo y ya os digo que vaya pedazo de conjunto pero bien hay quien dice le falta esa chispita esa capa de velocidad ese plus al que llega por ejemplo un Yadish o el que llega por ejemplo un Qualiton pues es cierto ahora bien os digo que como silenciosa nada he visto como una Macintosh 275 pero el Qualiton es que no se queda muy lejos ojo creo que probablemente después de la Macintosh 275 sea el amplificador es un integrado no es una tapa de potencia pero en cualquier caso el amplificador integrado o la etapa de potencia después del Macintosh 275 a válvulas más silencioso que he tenido cuesta encontrar zumbidos o ruidos y he tenido muy malas muy malas muy malas sensaciones por ejemplo con lo siento lo siento luego me descollejas Leven Leven CS600X ponían la oreja al lado del Twitter y aquello soplaba y tenía zumbido de alterna a lo mejor era la unidad que yo probé lo siento a lo mejor no todos pero sí que se percibía cierto ruido Kaijin muy logrado pero evidentemente no llega a los niveles de silencio que tiene la tumba Macintosh ni que tampoco tiene el Qualiton este es más silencioso que los Kaijin y eso que los Kaijin se defiende bastante bien Yadish pues Yadish curiosamente siempre me ha parecido también más ruidosilla luego suenan gloriosos pero sobre el Twitter en el papel el Twitter en el oído pues le escuchas el soplidillo tiene menos filtrado dice ya veis que así es más puro porque así se degrada menos la señal que bueno es verdad que al final pues se escucha uno todo eso que es cuasi artesanal un tanto arcaico pero es cierto que a mí me desagrada un poco escuchar ese soplido a veces ese hum no oís ese ruido alterno y aquí no lo he encontrado pero vayamos sobre el papel como suena bueno pues hay que decir hay que decir que que poderosa es la 170 poco a poco ya se van subiendo al carro de la novedosísima 170 de Tsun Sol ya se ve que Tsun Sol básicamente es la que está apostando por la evolución la originaria la T-88 que para mí sigue siendo un básico luego vino la 90 la 120 la 150 y actualmente tenemos el fabricante Tsun Sol que ha apostado por la 170 audio research audio research yo creo que sigue tirando de la 150 Macintosh siga fincada en la T-88 es más inmovilista pero por ejemplo ya veis que antes la mencioné ya ha apostado también por un modelo con la 170 prima luna creo que también apuesta por la 170 y no obstante vemos que en el caso del que analizamos hoy Qualiton apuesta por la 120 pero bueno sabéis otra cosa buena que tiene que tiene un circuito de autovías que te permite hacer el cambio de las válvulas puedes montar todas las que hemos mencionado sin ningún tipo de problema porque el aparato va a hacer una corrección del vías y automáticamente vas a tener a tu disposición el funcionamiento óptimo sin tener que preocuparte por ningún tipo de ajuste a diferencia de lo que ocurre con otros modelos también lo tiene esto por ejemplo Macintosh el A275 tiene autovías el autovías no es una feature no es una característica que tengamos siempre a disposición en nuestra mano en todos los componentes a válvulas no lo tiene por ejemplo mi amadísimo Kaijin LA34 pero bueno en fin ya sabéis que todos estos gimmicks todos estos features todas estas opciones hay que pagarlas pero vamos al capítulo de cómo suena pues verás si te soy muy sincero la primera sensación que he tenido cuando he escuchado el primer tema el primer corte y eso que he probado muchos altavoces estáis viendo aquí algo novedoso de lo que también os quiero hablar pero en otro vídeo ha sido la sensación de joder que escucha a ver momento momento vamos a asimilar esto digo esto está pasando o no está pasando aquí acabo de escuchar una QFS 800 y estoy escuchando un amplificador de la mitad de precio que lo está haciendo igual de bien pero vamos a ver pero igual de bien o mejor o peor porque la voz me ha sonado distinta la voz me ha sonado quizás como algo más rellena si la voz era como más corpulenta pero no gorda tenía más presencia pero no es que la cantante hubiese ganado peso es decir se ha mantenido la característica la tonalidad de la voz sin embargo parece que había crecido un poco el acufeix te la lleva un poco más al fondo el acufeix parece que te la llena con un poco más de matices el acufeix le da también una capita valvular que dices tú madre mía como se los gastan estos acufeix y diréis y por qué hablas tanto de acufeix cuando estás hablando de cualito bueno pues porque es la referencia para mí actualmente en lo que se refiere a amplificador e integrado y cualquier cosa que sea capaz de competir con el acufeix ya es bastante bastante bueno entonces notas la voz del cualitón como más rellena con más presencia como más voluptuosa y te la trae un poco más hacia ti ya está haciendo algo diferente y luego dices bueno vale muy bien la voz me ha gustado mucho vamos a fijarnos en otros detalles a ver qué está haciendo por ejemplo con los metales qué está haciendo por ejemplo con la percusión qué está haciendo por ejemplo con el piano y aquí sí que tengo que decir claramente que así como el acufeixix hace que el piano suene bonito cuando digo bonito ya sabéis que huyo expresamente de la expresión musical que para mí no significa nada porque es como decir que una comida es rica pues sí como estaba la comida rica pero expresa tener amarga dulce salada que dime algo más no me digas musical con decir musical me estás diciendo que la música suena a música evidentemente por tanto no el piano que ya sabes que es un elemento muy crítico a la hora de poder apreciar texturas matices el timbre me ha sonado cristalino cuando digo cristalino es ese piano que parece que se va a romper también es verdad que estaba utilizando una grabación de Three Blind Mice los tres ratones ciegos que están muy bien grabados estoy escuchando últimamente mucho este disco que ya sé que no se encuentra el otro día lo recomendé pero es verdad que Mari Nakamoto tiene otras grabaciones disponibles en Amazon esta es difícil de encontrar pero hay otras que suenan muy bien al igual que también estuve escuchando a la que últimamente se ha convertido en otro gran clásico a Yako Sokawa del mismo sello Three Blind Mice y el primer tema Dream a Little Dream of Me tiene el piano creo que en el canal derecho y el piano suena muy rico pues como suena también el de suyo se llama Mototrio en Misty o en Midnight Sugar es el piano que parece que va a romperse algo incluso uno hace un símil una metáfora está uno cerrando la música escuchando la música con los ojos cerrados porque ya sabemos que los audiófilos escuchamos la música con los ojos cerrados y de repente cuando suena una de esas notas ese ataque de piano dices suena como casi a cristal se va a romper una válvula y lo asocias sabes que estás escuchando algo a válvulas y te da la sensación de que ha sonado tan tan agudo ha sonado con tanto poder ese ataque ha sido tan rápido tan dinámico que parece que se va a romper el cristal y dice me ha sonado cristal y es una asociación de ideas realmente te suena cristal por lo transparente por lo limpio por lo rápido porque lo asocias a un golpe de cristal evidentemente son los registros más altos del piano y pues dices tu madre mía como me ha gustado ese piano suena muy a válvulas claro es que son válvulas es que estamos hablando de DCC 83-88 y las KT 170 en este caso y clase apura pues es que tiene sirope es que tiene muchísimo almíbar tiene esa capa de esmalte como decía con el acufeis pero aquí en el piano la he notado llevado un poco más allá también es verdad aquí tenemos que hablar un poco del tema altavoces ya sé que esta revista haciendo distinta estoy mezclando muchas cosas porque fijaos lo que tengo por aquí atrás tengo estoy últimamente muy back in black estoy con las Yamaha que ya la conocéis y tengo aquí una cosa de la que os tendría que hablar no quiero hablar mucho porque merece su propio vídeo que son las Perlissen Perlissen que significa algo así como para escuchar Perlisten aquí para los cosmopaletos sería Perlisten Perlissen es un altavoz nuevo de un fabricante que tiene un equipo de trabajo cuyos ingenieros habían estado en el grupo Harman han estado detrás de modelos del grupo Harman no digo más y Berilio Berilio es a mí me gusta particularmente el Berilio ya sabéis que estas no quisieron montar Berilio pese a que las hermanas pequeñinas las NS 1000 llevaban Berilio estas no llevan Berilio llevan Cylon pero fijaos olvide decir una cosa son en ambos casos cajas muy transparentes y con una total ausencia de distorsión estas cajas están ausentes de distorsión me ha sorprendido porque en este sentido yo creía que Yamaha era imbatible hasta la fecha en todo lo que he escuchado y las S4B que se llaman así de Perlissen me han parecido también unas cajas muy transparentes entonces está escuchando el Qualiton con las Yamis y está escuchando el Qualiton también con las S4B de Perlissen y la sensación que ha tenido en ambos casos ha sido de rapidez dinámica es un altavoz exigente este ya digo no quiero hablar mucho hoy de la Perlissen pero sí que os puedo garantizar que es un altavoz muy muy exigente es un devorador de mundos como las Magnepang pese a que parece un monitor y tal es recinto cerrado 85 decibelios que probablemente sean menos con lo cual es muy exigente entonces pensé pues es una buena prueba para ver cómo se las gastan las KT 150 las KT 170 la clase A que ya sabemos que es menos eficiente y evidentemente vi que con el Acufeix había que retorcer la orejilla perfecto no hubo ningún problema he subido el Acufeix un tanto más de lo habitual pero bueno ningún problema y luego le tocó el cualitón y evidentemente tuve que hacer lo mismo las habituales escuchas y en este caso fue el tema de Scorpion de acústica el Hurricane de acústica es un tema que tiene cierta complejidad es un tema que tiene los metales que pueden llegar a ser muy incisivos es un tema muy finito que desgrada mucho el micro detalle porque tiene la percusión metálica es centelleante con mucha reverberación tiene un coro las coristas cuando empiezan Here I am pues no es fácil reproducir todo eso sin que se congestione la escena representa un gran reto y francamente me ha dejado esa sensación muy buena empieza con un punteo de guitarra empieza con la guitarra en el canal derecho cuando abre la canción y el bajo eléctrico y la verdad es que qué buena sensación de la finura de la guitarra sirope almíbar sí acaramelado sí clase apura con válvulas y se nota es un altavoz este que no tiene distorsión y te presenta lo que hay y lo que hay para el cualitón es todo virtuosismo pero con garra y esta es la parte que me interesa contaros ahora porque le presuponemos a un amplificador a válvulas y clase apura le presuponemos que va a ser eufónico le presuponemos que va a tener esa capacidad de almibaramiento la cuestión es y tendrá garra y tendrá lo que hay que tener para controlar altavoces complicado vaya que si lo tiene y mucho creerme suena poderosísimo con las jbl 4700 el grave es el grave del gorila macho y la capacidad de control de los dos buffers de 15 pulgadas se deja notar diría que incluso más diría que incluso más con las 170 que lo que he percibido con una sola unidad de la mc 275 que ya sabéis que son 75 vatios en clase ave en modo mono paralelo ya tenemos el doble de potencia con lo cual la cosa cambia pero una sola unidad de la mc 275 de macintosh modo estéreo tiene menos capacidad de excitar y controlar el grave de las 15 pulgadas de la jbl 4700 que el cualito me da la sensación de que era más capaz pese a su menor eficiencia todo lo que queráis me da la sensación de que era más robusto abajo con lo cual dices es fino es detallado es delicado añade una pátina de color precioso a los instrumentos te genera una escena sonora impresionantemente grande no la congestiona y además tiene capacidad de control se ha codeado sin ningún tipo de miramiento sin rubor a un amplificador que le duplica y más el precio que es el acufeis e800 y en algunas cosas dirían lo hace mejor o no es mejor pero lo hace muy bien en todo caso para esto me quedaría este para esto me quedaría el otro como lo ha hecho que barbaridad es un grandísimo amplificador integrado de creerme esto no es un entusiasmo es la realidad me ha sorprendido que este porsche 917k espartano que sale de uno de los países soviéticos de los extintos satélites de la unión soviética sea un aparato a su vez tan dulce tan cálido y tan poderoso de la unión soviética en la unión soviética de la unión soviética de la unión soviética ¡Gracias! 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 ¡Gracias!